¡Otra, la tuya! ¡Otra, la tuya! ¡Aplausos! Hay este tema de esta producción psicográfica Padre Nuestro Me remonté un momentito, solamente en unos segundos a... a México No sé que me hizo pasar por allí pero... yo sé que esta producción... Quiero sentir La llama al viento de tu fuego abrazador Quiero ganar el dulce en canto del perfume de tu amor Y aquí sentir la tentación de la mañana Y en mi oración decirte las quejas de mi alma Y en mi oración decirte las quejas de mi alma Cuando en la prueba siento que mi alma va a morir Y en mi oración decirte las quejas de mi alma va a morir Y en mi oración decirte las quejas de mi alma va a morir Y en mi oración decirte las quejas de mi alma Por eso yo soy Las quejas de mi alma Fue a mi alma Fue a mi alma Y en mi oración decirte las quejas de mi alma va a morir Y en mi oración decirte las quejas de mi alma va a morir La vida es como una flor Se ve la de ti Como el más calco sonó a consuelo El lindo luz Pero yo sé Que solo en ti se encuentran Por eso Dios oye las cejas de mi alma, por eso Dios oye las cejas de mi alma. Amén. Amor es tan cordial, es tan simple como una flor, da alegría al corazón de todo al Señor. Tu sé canción, cuando corta el tiempo, en la tierra pase amor, tu sí misma canción.